Muy bien, a esta hora recibimos al doctor Elmer Huertas con su espacio vital. ¿Cuál es la influencia de tener pasatiempos en el bienestar de los adultos mayores? Doctor Elmer Huertas, un gusto saludarlo, como siempre, muy buenos días. Hola Carlos, buenos días. Joana, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. A ver, este es un artículo sumamente interesante que se le ha publicado esta semana en una revista que se llama Nature Medicine. Esta publicación lo que hace Joana Carlos es analizar cinco grandes estudios que se han hecho en 16 países del mundo para ver si es que los adultos mayores que practican algún tipo de pasatiempo tienen algún beneficio en su bienestar y en su salud. Muy simple el estudio, ¿verdad? Vamos a ver, dijeron ellos, en estos casi 100 mil personas en la muestra, si es que las personas mayores de 65 años que están participando en estos estudios y que se está documentando si practican algún tipo de pasatiempo, por ejemplo, la lectura, el arte, el hacer vasijas, el leer, el mirar alguna película, el estar atentos quizás a espectáculos deportivos, es decir, el tener la mente ocupada en un pasatiempo tienen más beneficios sobre su salud mental. Y pues analizaron los datos y se publica el estudio y se encuentra una relación muy directa entre la actividad en pasatiempos, en la práctica de estos pasatiempos y la salud mental de las personas. Por ejemplo, a nivel individual, el tener un pasatiempo estuvo asociado con menores síntomas depresivos en los adultos mayores, niveles más altos de autopercepción de buena salud, o sea, la persona se siente bien y niveles mucho más altos de satisfacción con la vida, es decir, el adulto mayor dice, vale la pena vivir, me encanta la vida. Fíjate aquí, qué interesante, y a nivel de sociedad, el estudio encuentra que en aquellos países en los que los adultos mayores practican más pasatiempos, eso se correlacionó directamente con la esperanza de vida de ese país y con los niveles nacionales de felicidad. Algunos ejemplos, como dijimos, de estos pasatiempos son el arte, la cultura, la música, la pintura, el estar envuelto en actividades voluntarias en la comunidad, hacer algo que mantenga ocupada la rutina diaria de las personas mayores. En casa y también en comunidad, qué importante esto, doctor, porque nosotros tenemos el CAM, el Centro del Adulto Mayor, sería bueno que tengamos más de estos establecimientos, que es justamente los lugares donde se comparten mayores actividades y donde se hacen incluso hasta paseos o viajes, que mantienen muy activos a nuestros abuelitos, a los adultos mayores, pero que además le dan eso que usted mencionaba, la alegría y la importancia de decir, bueno, tengo muchas cosas que hacer, qué bonito es vivir mucho, lamentablemente, y aquí creo no equivocarme, cuando llegan a una edad mayor lo que caen es en depresión, porque no saben qué hacer, porque sienten que en casa no tienen mucha actividad y prácticamente se empiezan a sentir aislados del resto. Muy cierto lo que has dicho, Joana, muchos adultos mayores cuando les llega la edad del retiro están solos, no tienen familia alrededor, se van a la banca del parque y se solean allí toda la mañana sin tener nada que hacer, llega la hora del almuerzo, regresan a su casa a dormir en soledad. Al respecto, quiero recomendarle a todos nuestros oyentes un libro maravilloso que acabo de terminar de leer de un autor peruano, el premio Alfaguara de novela del 2023 de Gustavo Rodríguez, el libro se llama Cien Cuyes, por favor, léanlo, sobre todo las personas mayores de 50 años, se lo recomendaría de todo corazón, es un libro realmente maravilloso, se llama Cien Cuyes y habla sobre esto que estamos hablando, el bienestar, la independencia del adulto mayor, Joana Carlos. Muchísimas gracias doctor por la información, porque eso significa también que cuando hacemos lo que nos gusta, ese disfrute pues nos da una mejor calidad de vida y recomendadísimo el libro Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez que todos realmente deberíamos leer. Muchísimas gracias doctor, muy buenos días, estamos atentos en la tarde con Espacio Vital. Muy buenos días, un gusto como siempre. 7 de la mañana con 28 minutos, vamos a la pausa, actualizamos los titulares de la media hora y luego regresamos con la rotativa del aire, primera edición.